Gracias. Buenas noches a todos, bienvenidos a la conferencia de prensa post partido del Ixtap 2024. Estamos acompañado por el director técnico de Puma Sunam, Gustavo Leema. Gustavo Leema, perdón. Jorge. No, no, no. O preguntas, inicie. Bien, claro. Ok, buenas noches, mil let's varios para Oscar Briz. Profesor, ¿qué cree usted que le faltó hoy al equipo para lograr el resultado? ¿Y cuál es el mensaje que le daría a la afición? Porque en definitiva yo creo que este resultado no se espera. A ver, el fútbol y los resultados son todos probables. Lo que faltó fue fineza en las áreas, tanto en una como en otra. Y el fútbol es como el golf, es ahí, es en el green. Tuvimos, yo creo que, por ahí suena mal decirlo con el resultado, pero tuvimos un funcionamiento bueno de área a área. Pero esto se define por goles. Fallamos en el área nuestra, en jugadas creo que muy evitables. Y no tuvimos finuna, más allá de haber hecho dos goles, por la cantidad de situaciones que tuvimos. Muy superior al rival, que obviamente se quedó con un hombre menos, así que nada que decir. Felicitaciones a Austin por todo lo que hizo, pero esto es de, los errores marcan el partido. Entonces, yo creo que hicimos cosas buenas. De hecho nos mantuvimos en juego hasta el final, pero es en las áreas esto. Profe, buenas noches nuevamente. Jorge Torralde, de Club Deportes. El día de ayer le preguntaba yo acerca de lo que hicieron los chicos mexicanos el año pasado, de que algunos menospreciaron. Usted estuvo de acuerdo con eso. Con la alineación de hoy dejar a toda la carga ofensiva, se sintió, nosotros desde fuera lo vimos como, quizá como confianza. ¿Fue eso algo que tuvo como más un exceso de confianza? No, no, todo lo contrario. Llegó ayer, Memo y Chino llegaron ayer a las 4 de la tarde al hotel a juntarse con los compañeros. Supuestamente el Chino no iba a jugar, iba a hacer los juegos de la competencia del día anterior. Jugó, Memo también, y tuvieron, venían de una carga importante como venía el resto del equipo. Veníamos con el plantel tocado, no es excusa ni mucho menos. Tenemos un plantel como para afrontarlo y yo creo que la única jugada que tuvo en el primer tiempo Austin fue un saque de banda donde perdimos los duelos, un tiro al arco, entró y perdíamos 1 a 0. Y después del resto lo había hecho todo Pumas y habíamos encontrado los espacios que sabíamos que íbamos a encontrar. Y bueno, nada, no fuimos efectivos. Entonces todo el análisis que yo pueda hacer, a mí me toca hacer un análisis de lo previo, de lo que planeamos, de cómo jugaron los que ingresaron, que para mí lo hicieron bien. Pero bueno, después hay una cuestión de efectividad que tira por tierra todo el análisis que podamos hacer. Estaban cansados, tuve que echar mano del Chino y de Memo muchos más minutos de lo que me hubieran gustado. Pero bueno, el partido se había puesto así, al final habíamos quedado con un hombre de más. Entonces dije, bueno, el Chino va a poder desequilibrar, pero siempre tomando muchos riesgos porque veníamos de una semana complicada para el resto, para todos. Y el Chino y Memo encima metieron un viaje en el medio, un partido, un viaje un día anterior de presentarse a jugar. Con las condiciones y las características de los jugadores que tenemos y que pusimos en cancha, no tengo duda que era lo correcto. Después, la verdad, es muy difícil de explicarla en contra de un resultado. ¿Qué hizo tan fuerte a Austin FC sin un hombre? La verdad es para felicitarlo. Me tocó en mi carrera jugar muchos partidos de ascenso, clásicos en Argentina, peligrosos, peligrosos fuera de la cancha, peligrosos adentro de la cancha. Nada, es una nota de color, no es lindo, hasta muertes hubo. Y esos clásicos se juegan de una manera y se viven de una manera. Y hoy Austin, la verdad, para sacarse el sombrero, porque jugó al límite o a lo que le permitió el reglamento. Y lo hizo bárbaro, me encantan. Los equipos que hacen eso me encantan. Pumas también entregó una garra y fue a buscar siempre y todo. Pero la verdad, felicitaciones para Austin por haber aguantado y conseguido, con todas las herramientas que le han permitido, llevarse la victoria. Por acá, Gustavo Brian Sález para Análisis Puma. Preguntarte, ¿qué decirle a dos jugadores como Rodrigo López, Jesús Riva, recibieron la confianza? Y parece que los errores más forzados derivaron en los goles de Austin. ¿Qué decirles? Y la segunda, si la decisión de que Memo tirara el penal pasó por los jugadores, pasó por la dirección técnica, ya que primero había agarrado el balón y el chino, luego fue el Memo. No sé si nos pudieras contar más esa cuestión. Gracias. No, no. La verdad, son los que patean. Están elegidos. Y en el momento, el chino que había pateado el otro día, se los cedió a Memo. Y me parece bárbaro, porque Memo tiene una efectividad muy grande cuando juega, cuando ha pateado y en los entrenamientos. Así que, nada que decir al respecto. Y me decías de... ¿Quiere decirle a Jesús Riva, a Rodrigo López, que por ahí tuvieron diferencias de los errores? Sí, pero los errores son parte del juego. A ver, Rodrigo me parece que hizo... Jesús salió muy rápido, estaba ocupando los lugares que habíamos pensado que iba a ocupar y que le iba a permitir a Rodrigo... Él jugaba estirado por banda y le permitía a Rodrigo encontrar pelotas ahí en esos bolsillos que nos dejaba Austin. Y lo encontraron varias veces. Llegamos al fondo, tiramos centro. Y después salió por una cuestión de poner un equipo más ofensivo. Le tocó a Rodrigo esa posición y participar en la jugada previa al segundo gol. Pero Rodrigo me parece que estaba haciendo un partido muy bueno. Y lo de Jesús me parece que fue por un par de pelotas que perdió individuales, que no traían nada. Tácticamente lo estaba haciendo bien. Pero bueno, con el hombre menos de Austin nos decidimos por generar... Llevarlos contra un arco. Lo logramos en los últimos minutos del primer tiempo. Entonces entendimos que íbamos a terminar haciendo muchos cruces, muchos centros. Por lo que inmediatamente y para aprovechar la ventana del entretiempo lo pusimos a memo. Pero por ahí quedan expuestos. Pero no tiene que ver con el trámite. Sí, con jugadas puntuales. Pero son parte del fútbol. Listo. Orlando Caseland, sí. ¿Por dónde pasó la derrota el día de hoy ante Austin? Y qué tiene que recomponer para el siguiente partido y poder pasar la siguiente fase. La derrota para mí hoy pasó por una cuestión de efectividad. De efectividad en un área y en otra. Después el trámite... No quiero ser injusto con Austin. El trámite fue todo de Pumas. Lo que pasa es que Austin jugó con un hombre menos. Por eso quiero hacer la salvedad y felicitar al equipo rival. Pero el trámite fue todo de Pumas. Fue una cuestión de efectividad. Creo que patearon, no sé si tres tiros o cuatro. Y bueno, tuvieron una efectividad terrible y es para felicitarlos. Pero pasó por ahí. Recomponer esto de patear tantos tiros a puerta y meterlos. Sí, se practica. Se practica también. Pero bueno, hay que seguir buscando el funcionamiento. O seguir mejorando el funcionamiento. Que creo que es bueno. Porque en todos los partidos llevamos cinco partidos en la temporada. Sin contar los amistosos. Si queremos podemos agregar los amistosos. Y en todos tuvimos buen funcionamiento. Superamos al rival. Después los resultados son, como digo, el fútbol es en las áreas. Herminio Fernández de Azteca. Pumas tiene la obligación de ganarle a Rayados en su próximo partido del XCAP. Sí, por supuesto. El formato del torneo es así. Así que, bueno, es lo que nos toca. Y por eso era tan importante el resultado hoy. Así que ahora, bueno, dependemos de lo que pase en el juego entre ellos. Y, por supuesto, nosotros estamos obligados en un principio a ganar. La última digital Pica Deportes, César Castillo. Profesor Gustavo, hoy el equipo se vio agresivo incluso al frente. Sin embargo, hubieron dos distanciones defensivas que terminaron el gol. ¿El planeamiento para que el siguiente partido seguirá siendo agresivo al frente o internará, equilibrar más en la defensa? No, no, seguiremos haciendo lo mismo porque no fue que el trámite o el poner mucha gente ofensiva nos haya desequilibrado. En todos los goles, bueno, el tercero fue de pelota parada, pero en todos los goles llegamos con más gente nosotros, con cuatro o cinco jugadores tratando de defender la jugada del gol. Entonces no pasa ni por una cuestión de desequilibrio ni nada. Yo creo que la tendencia del juego y todo, Puma fue superior. Pero bueno, insisto, cuando se pierde, todo lo que analicemos queda para mí. Me lo guardo yo. Para la gente no sirve esa análisis. Bueno, gracias por su cobertura a todos y gracias por su tiempo, Gustavo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches.